El 1 de junio del presente año se llevó a cabo en el Facebook oficial de Torre A una entrevista al talentoso actor de doblaje colombiano Wolfgang Galindo, quien prestó su voz a personajes como Meteoro en Meteoro X, Elliot Grant en Meow Meow Power, entre otros personajes. En aquella ocasión le hice dos preguntas, entre las cuales le pedí un saludo como Ken Robbins, el leal compañero de Sora Neguino en el anime Kaleido Star. El señor Wolfgang amablemente me lo brindó, y sin más que decir, aquí está el saludo. Si me permites Wolfgang, tenemos ya algunos comentarios del público aquí de la gente que está conectada y los vamos a ver por aquí. Dice, Sam Leonardo Flores, dice, buenas tardes, tengo dos preguntas. ¿Podría enviarme un saludo como Ken Robbins de Kaleido Star? Saludos cordiales, amé su trabajo en ambos animes. Bueno, muchas gracias a Sam Leonardo Flores. Bueno, yo empecé haciendo primero Kaleido Star, Ken Robbins. Hola Sam, hola Sam Leonardo Flores, ¿cómo estás? Soy Ken Robbins de Kaleido Star. Estamos aquí en el escenario Kaleido. ¿Dónde está Sora Neguino? Bueno, hay que seguir los sueños y hacerlos realidad. Ken Robbins de Kaleido Star. Muchas gracias al señor Wolfgang Alindo por el saludo, y muchísimas gracias a Mickey Bane y a Torrea en general por llevar a cabo esta maravillosa entrevista, la cual dejaré en la descripción. Les recomiendo verla, ya que hay anécdotas interesantes en la vida de Wolfgang Alindo, como que él, al igual que varios seguidores del anime Kaleido Star, incluyéndome, creía que Ken y Sora terminarían juntos, cosa que lamentablemente al final no pasó. Y también podrán escuchar la primera pregunta que le hice a Wolfgang Alindo. No olviden seguir a Torrea y al señor Wolfgang Alindo en redes sociales. Si el video les gustó, no olviden darle like y compartirlo. Suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales. Activen la campanita para ver mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.